El área de accesibilidad universal pone a disposición de las personas con movilidad reducida un servicio de apoyo y acompañamiento al mar. Las playas en las que se puede encontrar este servicio son la Playa de la Misericordia y la Playa del Dedo. Playa del Palo Esta playa se encuentra junto a la calle Quitapenas, a la altura de la Plaza de la Virgen Milagrosa. A esta playa se accede en la línea número 11 de la MT y realiza una parada en la avenida Juan Sebastián Elcano, a la altura del número 170, frente al Colegio San Estanislao de Cosca. En esta playa podemos encontrar los siguientes servicios. Aparcamientos reservados, rampa de acceso a la playa, pasarela hasta la orilla, sillas anfibias, vestuarios y aseos accesibles, puesto de vigilancia y salvamento, duchas exteriores accesibles y zona infantil accesible. La playa es la playa, pasarela hasta la orilla, sillas anfibias, vestuarias, vestuarios y aseos accesibles.